Se llama Juanillo, compártelo, favorito de Sinaloa, en las camas del compa Paco, 2019, paréntesis Lavando carros en la mochila, no había futuro en esta vida Poco dinero y mucha la chinga, las humillaciones me llovían Me preocupé que eso cambiaría, y salí de mochis de la rutina Después en la frontera me veía, siempre correteando la tortilla A una mejor vida a la familia Me brinqué encerco, llegué a Arizona, a que la vaca rostera historia Toco a poquito me fui drolando, y comencé a traficar la droga Hice negocios en esa zona, luego pa' arriba, mejor la cosa Pero la envidia ahora está de moda Y atrás de ella la traición se asomba Por el tiempo el karma llega y cobra Estuve preso más de dos años, pero salí hasta más conectado Todo el tiempo que estuve guardado, de mil amigos solo he quedado A San Juditas me he encomendado, en mi pecho siempre andé colgado También en mi espalda está tatuado El que nunca me ha dejado abajo La bendición de mis padres traigo Con la cintura siempre abultada Nomás se asoman las puras cachas Tienen sillado y troca arreglada Vidrios oscuros no se ve nada A estas alturas ya no hay confianza Gente que se ha pasado de lanza Pero esta vida es una balanza Los envidiosos solo se atrasan La humildad no se mide con plata Cerveza, whisky, panas, parrandas Amanecidas aguanto varias O si que en vivo un perico y damas El complemento de mis pisteadas Siempre presente en buenas y malas Si sufrir siempre alguien me orientaba Pero si el hombre del camarada Siempre ante todo nunca se rajaba Lástima que esta vida dejara Mochis mi cola y finis mi casa Mas nunca me olvido de mi raza No soy de bronca, soy más de chamba Pero ahora cualquier tonto te atrasa Cuantas claras sociedades largas A ti lo que vale es mi palabra Y el dinero llega sin ventaja Yo me despido de ustedes plebada Soy Juanillo Palos Camarada